Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espéreme. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional.